La fiesta de la cubanía, tres décadas en Identidad Viva. Ya lo decía la presentación, solamente 10 días nos separan de este gran evento cultural y para conocer cómo se suma el Centro Provincial del Cine y también el Fondo Cubano de Bienes Culturales doy la bienvenida ya al set, a las amigas Ana Cecilia Rosabal, en Especialista en Comunicación del Centro Provincial del Cine. Gracias por la presencia y Senaida Sedeño, Especialista en Comunicación del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Granma. Inicio entonces con Ana Cecilia porque sabemos que llega una nueva edición de un importante festival del séptimo arte. Buenas tardes, efectivamente. En esta ocasión será la 37 edición de la Jornada Nacional de Cine Cubano e Internacional y que estará dedicado al 206 natalicio de Pedro Felito Figueredo y Cisneros, de Pedro Felito Figueredo, aniversario 120 del nacimiento de Alejo Carpentier y por supuesto el 65 aniversario de la Fundación del ICAI, o sea del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica de aquí de nuestra Cuba bonita. Y quiero decirles a los amigos que tendremos muchísimas actividades importantes dentro de la jornada que por supuesto se celebrará igual que la cubanía porque es una jornada dentro de la cubanía que se efectuará desde el 17 y comenzará con una gala en los horarios de la noche a partir de las 8 de la noche en el Cine Céspedes de esta ciudad de Bayamo y que tendremos la premiere del material Muchacha Dentro de Mí de la realizadora, vaya mesa, Diana Iglesias Aguilar. Así que ya saben, todos están invitados para esa noche. Y dentro de las cosas importantes tenemos por supuesto el concurso de presentadores de filme, tendremos otra muestra material de premiere que será Vengo el Sol de David Agota que estará dedicado a nuestro apóstol y tendremos también espacios de crítica, tendremos exposiciones colaterales de lo que es arte contemporáneo y tendremos dentro de toda la iniciación y figuras importantes invitadas como el Premio Nacional de Cine 2007, Fernando Pérez, para quien esté un poco conocedor de esto es el director de clandestinos. Así es. Así que ya los estamos invitando a todos y tendremos también dentro de los invitados artistas reconocidos dentro de lo que es el Internacional que recién están trabajando en la novela Renacer. Ah, qué bien. Son artistas noveles que tendremos en pantalla, así como no, tendremos a Damela Valdés, a Giselle Fajardo y a Jessy Valdés. Ese será un punto. Invitados también tendremos a un realizador independiente de la ciudad de Guantánamo, Daniel Ross, con su presentación especial de su filme, La Espera. Es algo que están esperando sobre todo el gremio de la Asociación Hermanos Saís porque él pertenece precisamente a esta agrupación allá en su tierra y que nos trae esta propuesta no solamente es refrescante sino también para pensar y para argumentar acerca de los criterios actuales de la vida. Tendremos también como invitados a Alcides García Carrasana, a la licenciada Anía Garcés Santana, la cantante. La cantante y presentadora, sí. Y estará con nosotros acompañándonos por estos días. Y por supuesto, tendremos a alguien de la tierra que queremos muchísimo, a Yudexis de la Torre. No puede faltar la maestra Yudexis. Aquí la tendremos un gustazo para todos los vayameses y para todos los cubanos. ¿Por qué no? Porque esta es la fiesta de los cubanos. Así es. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Bueno, tuvimos al hijo de Yudexis por acá recientemente en la revista. El viernes justamente estuvo Ruslan, otro excelente actor vayames. Con eso, con Senaida, espero que el Fondo Cubano de Bienes Culturales no puede estar ajeno a una celebración tan grande como es la fiesta de la cubanía. Sí, esperando la nueva edición de la fiesta de la cubanía en Granma, como todos los años, se hará la fiesta, la Feria Bayar. En esta Feria Bayar están confirmados 30 creadores en las manifestaciones de fibras, calzados, que el calzado las personas lo buscan mucho. Lo buscan mucho, sí. y nueva forma de gestión estatal. Es decir, estamos trabajando con los trabajadores por cuenta propia. Sí. Estos trabajadores, tenemos cuatro nada más, esperamos que antes del día 20 se sumen. Para sumarse deben ir a nuestra empresa que queda en Plaza del Himno, número 20, siempre que tengan toda la documentación. ¿Son al lado de la casona? Al lado de la casona. Todo el que quiera participar con nosotros y le digo que van a tener muy buenas ventas. Sí. Porque la promoción está hecha. También decirles que tenemos cuatro provincias invitadas. Tenemos a Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba. Este evento se realizará del 15 al 20 de octubre en el Palacio de Pioneros. ¿Comienza antes de que empiece la fiesta? Siempre comienza, siempre comienza antes de la feria. Creo que en esta ocasión va a ser un poquito más estrecho porque antes pensaba del 10 al 20. En esta ocasión va a ser solamente del 5 al 20 de octubre. Cinco jornadas. Ajá. ¿En qué lugar sería? En el Palacio de Pioneros, Raquel González. Con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Está bien, muy bien. Bueno, pues entonces bienvenida a Bayard, esta Feria del Fondo Cubano de Bienes Culturales para la fiesta de la cubanía. Gracias una vez más a Cecilia Esenaida por su presencia y bueno, a disfrutar de estas opciones cuando llegue la fecha, 17 de octubre, que está ya llegando a nuestra vida. Vamos entonces a la pausa. Luego estaremos conociendo otros detalles que esperamos sean esos grados.